Es un ejercicio que os recomiendo muchísimo, coger una temática, una zona lente y poneros un tiempo, 30 o 60 minutos, ir a saco. Y a veces la suerte también ayuda, hay que buscar un buen encuadre y esperar. Mira, esta combinación de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.